Música Yo creo que si quiero seguir, no, espero que me publique la novela que se hiciera, bueno, primero espero terminarla Música Y luego espero que la publique Y viene bien porque así puedo... Fueron muchos años componiendo y grabando discos, teniendo un trabajo normal y dejando la música como se puede hacer De pasión o multa, de hobby productivo Y ahora gracias a eso de escribir puedo usar la guitarra como la usaba antes para descansar Cuando me canso de escribir, cojo la guitarra y digo, voy a hacer una canción Y parece que me funciona así más que pensando todo el día en que tengo que hacer un disco, tengo que componer una canción Y me funciona más pensando, no, si es que es una novela, y ahora cuando me canso, intento terminarla ¿Qué te da la literatura que no te da la literatura? Pues... Pues... La tranquilidad de ver el producto terminado sin contar con la ayuda de nadie Para la música necesitas la banda, necesitas ensayar, necesitas quien te grabe la canción, quien... todo eso Pero en caso de hacer clic en el ordenador y cuando pones el punto final y guardas el archivo, ya es terminado Bueno, luego está el trabajo de limpio, todo eso, que no hay que menospreciarlo, ¿no? Pero que tienes la sensación de que el producto está terminado ahí sobre la marcha, ¿no? No tienes que esperar, ahora ardo el deseo de escuchar, te darás las que tienes que dudarlas a grabar Y aunque sea como son, las tocamos en ensayos y damos una idea, hasta que no la grabe, no estaré seguro de que es lo que tengo en la cabeza Y eso no pasa con la literatura, y eso es lo que me gusta Ahora, en el mundo de la literatura, ¿puede pasar lo mismo que ha pasado en el mundo de la música? Que de los CDs se ha pasado a descargar de internet la música, y ahora quizás pasa lo mismo con los e-books Bueno, no sé si pasa... Y la piratería del e-books Ya, ya, no sé si llegará a pasar eso, también imagino que tarde o temprano los ministerios de cultura de todos los países tomarán cargo sobre el asunto, no puede ser que... Que todo el beneficio de esto se lo lleve a las compañías telefónicas, no puede ser, ¿no? Alguien de las que... Yo, por parte, lo único que hago es intentar pagar cuanto menos la telefónica, mejor, ¿no? Porque... Porque... Se van a quedar con todo el negocio yo por la cara, ¿no? Y todo... Porque la gente prefiere pasar todo el día menos de esas cosas por ordenador que leyendo o escuchando música Yo creo que al final, ni siquiera... Puede pasar, puede pasar... Ni siquiera... Ni siquiera... Escuchan todo lo que se descarga, ni nada Ni nada Es una cuestión por decir... Como coge que son gratis, coge que son gratis Como un poco lo del niño gordito de echar la fábrica de chocolate, ¿no? Se trata de reventar, ¿no? No de saborear nada ahora, me parece Y luego... Que la gente, cada una, a lo que quiera, ¿eh? Pero digo yo que las leyes tienen que proteger un poco eso Porque... Yo desde luego... Ya... La... Para ganar algo de panza con la literatura Que hay gente de muchísimos libros Cuando no gane absolutamente nada por la descarga del e-book Pues va a escribir Panete o Sanani O Abril Martorell, uno de esos tres Escribirá yo, no lo de loco Pues no sé quién más va a escribir Escribirá el señor de Google O... El de Telefónica Escribirá un libro de Cómo me corre O las conexiones ha de ser Yo no voy a escribir, de verdad ¿Y cuál es la diferencia entre las exigencias de tu edad O las exigencias de tu discográfica? Pues... Bueno, las discográficas como están a punto de desaparecer Pues están ahora un poco... Violentas, ¿no? Están... Me da la sensación de que quieren morir matando Bueno... Hace mucho tiempo que hacen las cosas mal Y finalmente van a sucumbir Porque en ese día todo se paga Y... Ahorretaron mucho el producto Con la cosa esta de las CDs Que son un... Formato desde el principio fallido Pero... Yo trae 10 años en tener un reproductor de fiel Desde 10 años Y... Y ahora que lo tengo casi no lo uso Al escuchar la música por teléfono Porque es muy difícil luchar con la... Otra... Pase, pase... Y... 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 Y las editoriales por el contrario Como la gente... Creo que gracias a... Que se que manda email y todo esto Se... Vuelve a leer cosas Aunque sea lo que le manda el colega O... O sea... Pues... La gente ha vuelto a leer También porque... Como es mucho paro Pues la gente se aburre y le... Entonces... Hay como... Veo que la gente de las editoriales está más contenta... Está más contenta que la de la virtual gráfica Hay una diferencia grande... Pues... Parece que uno va para arriba y otro para... A mí no me alegra que a nadie le vaya mal pero... Las condiciones... Con las que... Con las que te edita un disco o un libro... Se varían muchísimo... Es fascinante... Pero al fin y al cabo... Con tu comparación... Y... Unos te piden unas cosas que los otros... A los otros... Se les caería la cara de vergüenza... Si... Si quisieran pedirlas... Que querrían también... Pero claro... La admisión del ser humano... No tiene límites... No se les ocurre pedir las cosas que piden los de la bibliográfica... Claro hasta que yo recuerdo una vez... Haciendo unas entrevistas... En una distribuidora de discos... Hace tiempo... Y habían hecho... Curulos... De... Para meterse cocaína de plata... Con el logo de la distribuidora... Claro... Todo ese tipo de excesos... Pues tarde... Pero no se paga... ¿Qué te ha parecido señor? Pues... Pues... Flipado... Porque además... Pienso en mi ciudad en Sevilla... Y me imagino a todo el mundo... Como se ve... En las calles de las ferias de abril... Todas llenas de... De botellas... De... De manzanilla vacía... De botellas... De manzanilla... Y hoy vea que la gente ha comprado libros... En masa... Y con las flores... A mí lo de las flores cortadas... No me interesa mucho... Siempre... Prefiero las macetas... Pero vaya... Tampoco... Bueno... Las cultivadas... Tampoco las han cortado... El cortado de los jardines... Además las traen de por ahí... De ultramar... Pero bueno... Que es muy bien... Una parte muy bien... O sea... Supongo que luego leerán los libros... Pero bueno... Pues solo sea... Porque lo regalan... Para regalarlo... Pues... Yo te digo... Sí... No soy nadie famosa... De la tele... No soy nadie... Que se quedan mirando... Como quién es... Que se le contacta con el público... Una cosa es tocar en el escenario... Y otra cosa es estar... Dentro de Navarra... Bueno... Como lo firma el libro... De mi rutinario... Cuando me ha firmado dos... Ya sabes que... En primer lugar... Que no vas a poder poner... Algo original... A todo el mundo... Entonces ya lo hace... Un poco... Saluda... Es como... Como reacciona... Cada uno... Tímida... La gente... La gente... La gente... La gente... La gente... Es una buena oportunidad... Para observar... Como se comporta... Cuanta manera diferente... Se puede comportar... La gente haciendo la misma cosa... De acuerdo a la misma... Tu y aca... Tu pero tenemos un poco... Vamos a ver...